Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más. El tema que nos ocupa ahora, bueno, es un tema que llamó mi atención y que, bueno, no he podido dejar de, pues, tomarle cierta atención, cierto seguimiento. Es un proyecto que, bueno, a simple vista me parece interesante, solo que, bueno, creo que después de una reflexión que he hecho al respecto, pues, no estoy tan seguro si a final de cuentas tiene esa utilidad que debería de tener. Estoy hablándoles del proyecto Lady Meche. Este proyecto que, bueno, tiene la intención de ayudar a mujeres que se dedican a la prostitución, precisamente en la zona de la Merced. Es un proyecto que está derivado de una investigación que hicieron algunas mujeres universitarias, una trabajadora social, me parece, y otras mujeres, donde, bueno, después de hacer un análisis de lo que muchas mujeres están haciendo en la Merced, pues, ahora sí que tratando de ganarse la vida, pues, me parece que, ¿cómo decirlo? Me deja sembradas muchas dudas. Y, bueno, ya ustedes me comentarán su opinión. Todos sabemos que el problema de la prostitución es algo grande, es, digo, dicen que es el oficio más antiguo del mundo, pero no sé si les hacen un favor con eso, ¿no? Bueno, y, bueno, todos sabemos que el tráfico de personas, la trata de blancas como se conoce, el enocinio y toda una serie de barbaridades, en donde se someten las mujeres, en la gran mayoría de las ocasiones, contra su voluntad. Y en otras cuestiones o en otras situaciones, ellas mismas, pues, buscan introducirse a este medio porque consideran que es el medio por donde pueden obtener dinero en mayor cantidad y más rápido dependiendo de sus necesidades personales. Digo, cada mujer tiene su propia historia, ¿no? No podemos generalizar eso, eso creo que debe quedar claro. Sin embargo, no deja de ser un problema porque es una situación en donde todos sabemos que existe una especie de esclavitud sexual moderna, digámoslo de alguna manera. Y, pues, estas mujeres pasan por muchos problemas, por muchas situaciones muy complicadas. Creo que no hace falta profundizar demasiado. Yo solamente les cito esto como para recordar y para hacerles patente que estoy consciente de la enorme problemática que es que no es cualquier situación estar involucradas en ello y que padecen muchísimas cosas, carencias, maltratos, alejamientos de su familia, algunas, pues, son desde muy niñas secuestradas, raptadas, y, bueno, pasan por una serie de situaciones muy, muy complicadas. En fin, que a lo que quiero llegar es que este estudio que hicieron estas personas, que son titulares de este proyecto de Lady Matching, este estudio les arrojó, obviamente, pues, escuchar a muchas mujeres, ¿no? Y algunos resultados en donde ellas indican cómo fue que llegaron a esa situación y que, obviamente, pues, son historias deplorables, son historias terribles y, bueno, pues, pues, obviamente a cualquiera le conmueven. Digo, cualquiera que se tome un tiempecito, pues, bueno, ya sabes, aquí en el YouTube, pues, teclea y hay un montón de historias. Y es una situación muy antigua. Yo todavía recuerdo algunos programas con esta periodista muy buena, Cristina Pacheco, en Canal 11, del Instituto Politécnico Nacional. Son reportajes que reflejan la realidad cruda de mucha gente y entre ellas, obviamente, pues, no pueden faltar las prostitutas. Y, bueno, pues, insisto, no quiero mostrarme insensible. Simplemente quiero que lleguemos al momento de reflexión. Este proyecto, al final de cuentas, una vez que ya hicieron todo el estudio, que ya se revisó, pues, todas las circunstancias y todo lo que está alrededor de esta terrible situación, pues, lo empiezan a evaluar, empiezan a ver qué se puede hacer para ayudar a estas mujeres y si les ocurre generar algún producto que les pueda servir para ayudarse en sus necesidades económicas. Entonces, por ahí, en este momento, me parece que están por sacar un lápiz labial, que se llama Lady Meche, y que además viene de sabores. Y son sabores que están relacionados con productos que venden en la Merced, allá en la Ciudad de México. Dicen, bueno, pues, si es un producto que les va a ayudar económicamente, porque, pues, vamos, se esclavizan precisamente por la cuestión económica, por la cuestión del dinero. Voluntariamente, obviamente, está involucrado el dinero. Entonces, si estos productos les permiten obtener un ingreso, pues, bueno, a simple vista uno piensa que, pues, a lo mejor está bien. Digo, muchas de estas mujeres todavía siguen teniendo contacto o conocimiento, por lo menos, de sus familias. Y, bueno, sería una fuente de ingresos como para mandarles dinero, ¿no? O sea, no está mal en ese aspecto, viéndolo de esa manera. ¿Cuál es el problema o cuál es la crítica que yo hago? Bueno, yo lo que estoy viendo es que, en mi opinión, es un paliativo muy lamentable. No quiero herir susceptibilidades y tampoco quiero mover cuestiones con corrientes feministas, pero la verdad es que eso no sirve. O sea, quiero que se entienda de la mejor manera posible. Cuando están generándose ese tipo de proyectos, lo único que está uno viendo es que no están logrando llegar a la raíz del problema. O sea, no les están ofreciendo salir de esa situación. Realmente no. O sea, a lo mejor algunas de ellas que ya tienen cierta edad, creo que el proyecto va enfocado a mujeres en su mayoría mayores de 35 años, porque supuestamente las mujeres mayores de 35 años están devaluadas para el mercado sexual. Entonces, a lo mejor piensan que de esa manera podrían ayudarlas una vez que ya no sean tan deseables para el mercado sexual. Yo lo que les puedo decir es que, vuelvo a lo mismo, si ven algún video por ahí en YouTube de Cristina Pacheco, hay prostitutas de todas las edades. O sea, no creo que eso se cabe. Eso siempre es negocio. Entonces, no sé si eso lo han evaluado o no estas mujeres de este proyecto Lady Meche. Pero bueno, la cuestión es que esta intención de financiar a las prostitutas de alguna manera para que se ayuden, pues no está yendo al problema de fondo, que es quién está detrás de todo eso. Yo sé, o sea, estoy consciente de que hay grupos delictivos muy poderosos, que hay políticos, que hay personas que están involucradas, pero hasta el tope en estas situaciones, en donde mover algún hilo, alguna situación puede convertirse en algo muy delicado, como este amanecer muerto, o sea, hasta ese tipo de cosas. Si no, por lo menos ahora sí que hay una calentadita, como se dice coloquialmente, y eso ya les fue bien. Entonces, yo entiendo que existe ese tipo de problemas, pero no deja de llamar mi atención que no busquen alguna solución o algo más creativo como para ayudar a estas mujeres. Y por lo menos, si no se puede acabar con el problema, yo soy de los que piensan que va a ser casi imposible que se acabe ese problema, por lo menos reducirlo, al menos generar algún tipo de presión o algún tipo de movimiento que permita reducir, porque creo que eso sí les permitiría ayudar, sobre todo a las mujeres que están contra su voluntad, la que por su voluntad está ahí, pues muy su problema, muy su gusto, muy como haya querido hacerlo, pero aquellas mujeres que están en contra de su voluntad, me parecería urgente poder ayudarlas. Y me parece que este paliativo no ayuda. ¿Por qué? Porque me pongo yo a pensar en aquellas mujeres que, bueno, por miedo, a veces cuando las entrevistan y dicen cuál es su situación, a veces por miedo no dicen que están contra su voluntad, y fingen historias y dicen algunas cosas que no son ciertas, pero no por mala fe, sino para protegerse. Y no sé si eso, estas personas del proyecto Lady Meche realmente lo hayan visto, si su intención es sincera, si su intención es la de verdaderamente ayudar, lo revisaron realmente, ¿no? Porque, digo, cualquiera que se ponga en el lugar de esa situación, pues uno pensaría que, pues bueno, si están teniendo un ingreso extra, pues van a seguir atadas a ese problema. ¿Por qué? Pues porque el padrote va a ver que hay ingreso. El padrote va a decir, bueno, si quieres entrarle al negocio, pues entrale, nomás que a mí me das lo que me corresponde, ¿no? ¿Te acuerdas cuando me decías que tenías que mandar dinero a tu familia o algo? Pues de ahí va a salir, ¿no? Entonces, y si quieres que te dé permiso, pues también pórtate bien y haz las cosas bien y atiende bien a los clientes, ¿no? ¿A poco no? Yo se los dejo como un momento de reflexión. O sea, eso es un arma de doble filo. ¿Podría ser contraproducente para las prostitutas? No sé, yo a lo mejor no estoy teniendo la visión suficiente como para profundizar más en el problema, pero a mí me gustaría que revisaran esa situación. No las están metiendo en un problema más grande, en su intención inocente de ayudarlas. Digo, habrá muchas mujeres que sí les sirva el proyecto, pero habrá mujeres a las que no, y si las van a esclavizar aún más, pues, digo, porque ni modo que el padre te diga, ay, sí, sí, cómo no, vete, ya dedícate a vender, al fin y al cabo ya eres mayor de 35. Pues no, por supuesto que no. O sea, sigues produciendo, aunque no sea como antes cuando eras jovencita, y ahora estás produciendo por otro lado, bueno, pues quédate, ¿no? Ahí si te vas, ya sabes cómo te va, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser una muy buena intención, pero sí me quedan muchas dudas, y bueno, yo espero seguir obteniendo información y profundizar más en este proyecto, porque así visto a simple vista parece muy bueno, pero también analizándolo se ve muy complicado, se ve arma de doble filo. En fin, que bueno, esta cápsula la hago como un momento de reflexión y que, bueno, pues se vea qué se puede hacer, ¿no? Hay que tener más conciencia de este enorme problema, así como hay mujeres que están contra su voluntad, hay otras mujeres que pensaron que esa era la única vía para conseguir los ingresos suficientes y rápidos para resolver problemas, ¿no? No estoy haciendo el juicio de nadie por qué están ahí, ¿no? Si fue por su voluntad y ya se les debe discriminar, no, 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 o sea, simplemente es ese momento reflexivo para ver qué está sucediendo y, bueno, invitar, pues, a las personas que están viendo esta cápsula que, bueno, se generen ideas más creativas, ideas que puedan ofrecer soluciones más reales, ¿no? Algo que sea más práctico, que por lo menos, si no va a acabar con el problema, que por lo menos lo reduzca, ¿no? No podemos continuar con esta situación porque además es un foco de infección muy importante. Entonces, a veces, pues, por las cuestiones de que los clientes dejan por pina extra o lo que sea, pues, a veces tienen relaciones íntimas sin protección y eso se convierte en un foco de infección terrible. En fin, pues, si les interesan este tipo de temas, este tipo de situaciones, pues, espero su like para este video para yo saber si quieren agregar algo, si tienen una información muchísimo más amplia y profunda sobre esto, pues, bueno, ahí están los espacios para los comentarios o quieren agregar algo, quieren comentar, criticar, etc. Bueno, bienvenidos a esos comentarios. Y, bueno, le vamos a dar seguimiento a esto. Así que, si gustan, se pueden suscribir. Incluso hay otras cápsulas en donde abordamos temas diversos. Ojalá alguno de esos videos que ya están en el canal sean de su interés. Y, por lo pronto, pues, solo me resta agradecerle su valioso y tiempo que le han dedicado y, pues, estamos en contacto.